La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, regresó al hospital privado de la zona 10 debido a complicaciones producto del atentado del que fue blanco en la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional. La baja presión arterial y la necesidad de cambiar el parche que cubría el ojo afectado fueron los motivos por los que visitó al médico. A su salida del centro asistencial privado, la vicemandataria confirmó que respetará el tiempo de reposo sugerido. Valdetti dijo a los medios de comunicación que perdona a las dos jóvenes que la atacaron a su salida de la presentación del segundo informe de gobierno presentado por el presidente Otto Pérez. El mandatario señaló que la justicia debe alcanzar a los autores intelectuales del ataque y explicó que la captura del supuesto planificador Carlos de León no está en manos del gobierno sino de las autoridades de seguridad, aunque esperaba que su captura fuera efectuada el miércoles pasado. Gracias. 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 Gracias.